La ciudad no caja en el cuerpo cuando caiga para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que vaya por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te muere de fronzo Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá que la tormenta se vaya我rankbank Ojalá que la aurora no te bese los pasos para no verte siempre en todos los segundos en todas las visiones ojalá que me vuelva con parte de mis canciones ojalá pase algo que te vuelve de pronto una luz cegadora un disparo de nieve ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto para no verte siempre en todos los segundos en todas las visiones ojalá que me vuelva ojalá que me vuelva ojalá que me vuelva ojalá que me vuelva Gracias.